Ha recibido ya muchas veces al Ministro Guzmán en el Congreso, ha informado acerca de distintos temas, tratamos dos o tres leyes ya vinculadas a la deuda, primero el canje de la deuda en legislación extranjera, luego legislación local, y luego lo que es que hacia el futuro todos los acuerdos con el Fondo Monetario y demás necesariamente pasen por el Congreso. Así que una vez más tenemos al Ministro, claro, claramente se va a demostrar el endeudamiento del gobierno anterior de 100.000 millones de dólares, el más acelerado que ha tenido la historia de la Argentina, y en cambio la modificación en este concepto de Alberto Fernández y de Martín Guzmán de financiarse en pesos, no endeudar a la Argentina en dólares y utilizar el mercado de capitales local. Así que creo que vamos por el buen camino, desde el bloque del Frente de Todos, en senadores y en diputados, respaldamos al Presidente, a la Vicepresidenta, y respaldamos la conducción económica. Diputado, también le pregunto, un mes muy convulsionado, no solamente por las PASO, sino también por el ingreso del presupuesto 2022 que ingresa por la Cámara de Diputados. Sí, seguramente. Tal como marca la Constitución, el 15 de septiembre recibiremos el presupuesto. El año pasado preveíamos que la Argentina este año iba a crecer el 5%, algunos no creyeron. Después revisamos los números y se proyecta un crecimiento del 7% y en los últimos días ya el INDEC mostró que estamos creciendo al 9%. O sea que crece la Argentina, la recuperación de este año prácticamente va a compensar casi toda la caída del año pasado, en el momento más crítico de la pandemia. Y creo que este crecimiento tiene bases sólidas hacia el futuro. Creemos que la Argentina en los años siguientes va a continuar creciendo. Seguramente, dentro de lo que el Ministro va a comentar, son los acuerdos internacionales con Club de París y el Fondo Monetario Internacional, eso nos va a permitir tener un mejor horizonte para que el crecimiento de este año se proyecte con bases sólidas hacia por lo menos los tres años siguientes. Estamos en un proceso muy similar al que se vivió en la salida del 2001, lo que pasó en la Argentina del 2003 en adelante. Después de la crisis de la pandemia del 2020, desde este 2021 en adelante, vamos a volver a un proceso de crecimiento que el desafío nuestro tiene que ser con inclusión social, con mejora de los salarios, con mejora de las jubilaciones, por encima de la inflación. Diputado, por último, le pregunto, y ya lo dejo irse, elecciones, paso, ¿qué cree que se juegan en estas próximas elecciones? Y se juega un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. Los argentinos votaron a Alberto y Cristina por cuatro años. Nuestro gobierno ha sido anormal dos meses de cierta normalidad y después de una pandemia sin precedente en 100 años. Hay muchas complicaciones para poder conducir la Argentina. Los argentinos tienen que decidir si le van a dar herramientas para que el gobierno pueda conducir la salida de la crisis o le van a complicar más las cosas. Yo creo que se va a ratificar el rumbo del 2019 cuando se le dijo sí a Alberto y Cristina, no a Macri. En consecuencia, vamos a tener un buen resultado electoral y yo creo que a partir de diciembre vamos a continuar teniendo el respaldo para que las leyes principales que el gobierno necesita se aprueben en este Congreso en las dos cámaras. Muchísimas gracias, diputado. Gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos la palabra del diputado Marcelo Casareto.